para Argentina, pero porque el hijo de J Balvin y la modelo argentina Valentina Ferrer cumple un añito y se fueron precisamente hasta la Argentina a celebrar con la familia de ella. ¿No te irías tú a celebrarlo también? Yo me iría, lo que pasa es que mi cumpleaños siempre es en enero, hace un calor importante. Pero bueno, en esta época del año ya está lindo porque ese invierno J Balvin se la pasó espectacular saltando y disfrutando junto a todos. Eso sí, su hijo Río no aparece con la cara de frente por ningún lado. Siempre de espalda, no lo quieren mostrar todavía o de costadito, pero nunca se le ve la cara por completo. Bueno, pues de espalda se ve precioso, me imagino que de frente estará más bello todavía. Y se la pasaron espectacular, se fueron a la provincia de Córdoba, de donde Valentina nació, es espectacular el lugar y nada, se la pasaron súper. Mira, yo vi, me imagino que será la mamá de ella que estaba bailando. La mamá y la abuela. Ah, bueno, así que todo el mundo estaba muy, muy feliz de poder celebrar ese primer añito. No, imagínate para los familiares de Valentina, te cae Chay Balvin ahí de mitad. No, ya están acostumbradísimos. Tú dices que ya están acostumbrados. Yo pienso que sí, no te acuerdas que en alguna otra oportunidad él le llevó a toda la familia hasta Colombia para celebrarle un cumpleaños a ella. O sea que me parece que esto es una relación que va, que ya se conocen, que ya es como algo muy normal. No lo, quizás ya ellos no lo ven como un artista, sino como el esposo o la pareja de su familiar. Bueno, y de París se fueron en avión privado hasta Argentina. Qué divina Valentina, es muy linda esa. Qué divina, qué divina, qué vida más buena. Qué vida más buena. Qué cosa rica.